Somos los elegidos del sur Con la combinación Gaby Vargas Dino Aguilar Por tu culpa me estoy tomando Por tu culpa me estoy borracha Solitita en las cantinas Solitita llorando Por tu amor Por tu culpa me estoy tomando Por tu culpa me estoy borracha Solitita en las cantinas Solitita llorando Por tu amor Preguntando a tus amigos Preguntando por donde paras Preguntando si te han visto Loca, loquita, ya estoy por ti Preguntando a tus amigos Preguntando por donde paras Preguntando si te han visto Loca, loquita, ya estoy por ti Y con este bailas nos vamos A tu tierra Juan Jalio Jalito Allá encontrarás amor puro y verdadero Por tu culpa me estoy tomando Por tu culpa me estoy borracha Solitita en las cantinas Solitita llorando por tu amor Por tu culpa me estoy tomando Por tu culpa me estoy borracha Solitita en las cantinas Solitita llorando por tu amor ¡Adiós! Borrachita todos me dicen Borrachita así me llaman Por tu culpa ya quiereñón Hasta ese nombre me lo gané Borrachita todas me dicen Borrachita así me llaman Por tu culpa ya quiereñón Hasta ese nombre me lo gané Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Chapateadito, chapateadito! Ganando están los varones Encima de las mujeres No quiero, yo no quiero su compasión Deje que llore mi soledad Y si un día yo la vuelvo a ver Ignoraré que sufro por él No quiero, yo no quiero su compasión Deje que llore mi soledad Y si un día yo la vuelvo a ver Ignoraré que sufro por él ¡Oye! ¿Qué dice Feliciano Valenzuela? ¡Zapatea con la nación! ¡Eso sí! ¡Enavamos por valles sagrados! ¡Illamama! ¡Illamama! ¡Toda la provincia de la convención! ¡Espinar! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡A la tierra linda de Puno, Juliaca y Averil! ¡Zapateando con ganas llegamos! ¡Familia Ochoa Roca! ¡Siempre con lo nuestro! ¡Contigo, Gaby! ¡Chocolea, chocolatea, chocolatea, chocolatea! ¡Mario Gallegos! ¡Vamos, Carlos! ¡José! ¡Antonio! ¡Vamos, Carlos! ¡Cant упados! ¡Acto, Carlos! ¡Cant estés! ¡Hacerto, Carlos! ¡Contigo, Carlos! ¡Cant estés!